El cuarto punto del orden del día, presa en consideración de la proposición o de ley de tramitación especial de urgencia sobre el establecimiento de una amnistía hipotecaria. Desde Esquerra Unida vamos, como no podía ser de otra forma, apoyar esta PNL, esta PNL que pide una amnistía hipotecaria. Una amnistía hipotecaria que en gobiernos como el de Islandia se ha aprobado, protegiendo así a los ciudadanos. Pero en España el Gobierno, ¿saben qué ha aprobado? Una amnistía fiscal. Una amnistía para los ladrones. Una amnistía para grandes fortunas que no pagan sus impuestos. Porque el Gobierno del Partido Popular, lejos de promover medidas que protejan a los ciudadanos, castiga la pobreza. Porque si no puedes pagar tu hipoteca a la banca, principal culpable de la situación, te echan de tu casa obligándote a seguir pagando la hipoteca, a seguir pagando un bien que ya no es tuyo. Y así, sin más, la banca, apoyada por la legislación del Gobierno, condena de por vida a miles de familias. Vivimos en el país Valencián, la comunidad con mayor porcentaje en relación a su población en ejecuciones hipotecarias. Son 61.055 ejecuciones hipotecarias desde 2007 a marzo de este año. ¿Saben lo que significa eso, señorías? 61.055 personas y familias con nombres y apellidos arrojadas a la miseria para permitir que los bancos se enriquezcan aún más. ¿Y saben por qué no se han producido más desahucios? Si no se han producido más desahucios no ha sido porque a ustedes este tema les interese un ápice. Ha sido gracias a la solidaridad, gracias a la legitimidad de la razón por encima de la legalidad de lo injusto. Gracias a las personas que se toman de las manos y resisten entre los portales y las escaleras que acceden a los hogares que la banca, de la mano de los poderes públicos, quieren aniquilar. Que se toman de las manos y los brazos y en actos de resistencia pasiva atrincheran y defienden el derecho de una familia a seguir viviendo en paz. Ustedes, que se vanaglorian de ser grandes defensores de la institución de la familia, ponen por encima, por encima de su defensa, la de la lógica de la avaricia. ¿Se han preguntado cuántos pecados capitales son esos? Les recomendaría que se pasaran por Cáritas y escucharan lo que los voluntarios y profesionales tienen que decirles y enseñarles sobre esto. Porque es gracias a las plataformas de afectados por las hipotecas, gracias a Stop Desahucios, gracias a Toma la Plaza, gracias a los movimientos sociales que defienden la razón y la justicia social, por encima de lo obsceno de la avaricia y la miseria de la lógica neoliberal, por lo que muchas familias del país valenciano han conseguido una nueva oportunidad para vivir en paz. No han sido gracias a ustedes. De hecho, ayer se consiguió un nuevo milagro. Un milagro terrenal, eso sí, porque fue realidad gracias a la solidaridad y cooperación de cientos de personas que no permitieron ayer en Novelda que se desalojara a una familia que no podía pagar más la hipoteca, que había intentado renegociarla con la Caixa. Se ve que hacer negocio a costa de la vida de las personas entraba en este año en los objetivos de la obra social de la Caixa. Una familia que recibe al mes 600 euros por pensión de viudedad de la abuela y cuyo único delito es vivir en la sociedad que ustedes han creado, de desigualdad social, de empobrecimiento y de abandono de las políticas de bienestar social. Su único delito, señorías, es que son de esa clase social a la que están haciendo pagar su crisis, la clase trabajadora. Lo que defiendo en esta enmienda es el texto que contiene la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. Pero no es una simple petición, es una respuesta. Es un desafío total a cómo se están y estaban haciendo las cosas. Es un grito indignado de dignidad. ¿Y qué pido, qué pedimos, qué expresa la iniciativa legislativa popular? Pide la dación en pago, incluyendo su carácter retroactivo. Pide la moratoria global para los desahucios de primera vivienda en un país que ya tiene millones de casas vacías y cuyos gobiernos amigos solo parecen querer vaciar cada vez más. Y pide también un alquiler social que sirva para garantizar la aplicación del artículo 47 de la Constitución y, además, que nunca supere el umbral del 30% de los ingresos mensuales de la persona arrendataria. Porque el 10 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 6 barra 2012, llamado de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recursos. Se nos ha querido vender como la dación en pago, pero está muy lejos de ser la verdadera dación en pago. Porque la dación o es obligatoria o no es. Porque en ella se plantea que la dación se hará de conformidad con las entidades financieras. Señorías, eso no hace falta regularlo, porque el banco siempre puede llegar a este tipo de acuerdo. Pero, evidentemente, no se generalizará hasta que no se obligue por ley. Dos veces. Dos veces Izquierda Unida lo ha presentado en el Congreso de los Diputados. Desgraciadamente, dos veces Partido Popular y Partido Socialista la han votado en contra. La ILP de la acción en pago exige alternativas racionales, justas y realistas. Alternativas a la explotación económica a la que someten al 99% de la población el 1% que ustedes representan. Porque, a pesar de lo que la Constitución o la Carta de Derechos Humanos dice, el derecho a la vivienda es un derecho inaccesible para un 20% de la población. Y, en pleno siglo XXI, no es tolerable ni serio que nos rijamos por leyes del siglo XIX que perpetúan los privilegios de los bancos y cajas a costa de vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva de la vivienda y que maltraten los derechos de las clases populares. Les recuerdo que existe un mandato constitucional que dice que los poderes públicos tienen la obligación de promover, por encima de los beneficios de las entidades financieras, las condiciones necesarias para que el bienestar, la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y eliminar los obstáculos que impidan su plenitud. Por ello, los poderes públicos deben actuar evitando la injusticia del procedimiento de ejecución hipotecaria. Porque hay que defender a la ciudadanía y no a los estafadores del sector financiero. Porque es una vergüenza que con la que está cayendo, que con los recortes en sanidad y educación que han puesto a nuestro país en situación de emergencia, el PP quiera seguir manteniendo en el centro de sus políticas a las entidades financieras que han saqueado y no a las familias a las que echan de sus casas esos mismos bancos, arrojándolos a la exclusión social y a la miseria. Porque, señorías, si alguna vez se hubieran acercado a la realidad social, si hubieran vivido la tragedia de un desahucio, les aseguro que no podrían conciliar el sueño hasta que no acabaran con esta injusticia. Y me dirán que no es políticamente posible. Pues va a tener que serlo, porque lo que no es posible es salvar a la banca y a la gente a la vez. Gracias. Gracias, señora López. Gracias. Gracias.